Una persona murió durante un incendio que consumió parte de un domicilio en las calles Francisco Segura y la 45 suroeste de Guayaquil. Tras realizar las pericias correspondientes, se encontró el cadáver. El incendio se registró la tarde de hoy en las calles 45 y Francisco Segura. Vecinos del sector grabaron cómo las llamas consumían uno de los pisos de la casa rentera. Lamentablemente, una persona que vivía allí murió. Era parálisis cerebral. ¿Y ella vivía sola ahí? No, con su mamá y su hermana, me imagino, yo asumo que quizás la mamá fue a hacer alguna compra rapidito y la dejó solita. Por ahora se desconoce las causas del flagelo. Los vecinos de este populoso sector del suroeste del puerto principal lamentaban el trágico final de uno de los integrantes de esta familia. Y entonces, porque cuando ella llegó, que se escucharon los gritos desgarradores de la mamá. Y después vino la hermana, este, y también gritaba. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cadáver. Informó Eric Zambrano. Gracias.